Muy bien, bienvenidos a otro video. En este vamos a solucionar algunas preguntas basadas en datos que tratan sobre aumentos y magnificaciones y el tamaño real de algunas micrografías. Entonces, primero, ¿qué es una micrografía? Una micrografía es una fotografía que se tomó con un microscopio. Y aquí hay un ejemplo que viene siendo la micrografía del tejido cerebral humano, de unas neuronas. Entonces, nosotros tenemos un microscopio que tiene lentes que hacen aumentos y aparte tomamos una fotografía. Esa micrografía que generamos, como es una imagen, podemos incluso ampliarla aún más. Entonces, por lo tanto, muchas veces las imágenes que estamos viendo, sus aumentos no necesariamente son iguales a los aumentos que se usó en el microscopio. A veces las magnificaciones que resultan son mucho mayores. Y la fórmula que nos va a ayudar para solucionar todos estos tipos de problemas es la siguiente, que el aumento o magnificación de esa imagen, de esa micrografía, es igual al tamaño de la imagen. Tamaño de la imagen quiere decir, si yo la tengo la imagen impresa en un libro, saco la regla y la mido. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la imagen sobre cuál es el tamaño real de la muestra? ¿Cuánto mide en la vida real esa neurona, esa célula, esa cosa que estoy viendo? Por lo general, es un tamaño muy pequeño. Y aquí remarqué algunas letras para que sea más fácil de aprender, que es a ir. Y lo podemos relacionar con a ir al cine, donde vamos a ver fotografías en movimiento, unos videos. Entonces, a ir al cine para aprendernoslo. Un concepto muy importante en este tipo de problemas son las conversiones y equivalencias de las unidades. Los más importantes son que un metro son mil milímetros, también es igual a 100 centímetros y a un millón de micrómetros. Los micrómetros son medidas muy pequeñas y también se puede anotar como uno por diez a las seis micrómetros. Esa anotación diez a las seis quiere decir que después del uno hay seis espacios, los cuales están llenos de ceros. Otras importantes es que un milímetro son mil micrómetros y un centímetro son diez milímetros. Comencemos con un ejemplo que dice que la longitud de una imagen es de treinta milímetros. Y representa una estructura cuyo tamaño real es de tres micrómetros. Y hay que calcular el aumento de la imagen. Entonces, con nuestra fórmula de A-IR, nosotros necesitamos saber el aumento. Sabemos que la imagen es de treinta milímetros. Y el tamaño real de la estructura es de tres micrómetros. Sin embargo, necesitamos que sean las mismas unidades arriba y abajo. Entonces, vamos a convertir los treinta milímetros a micrómetros usando un factor de conversión. Que un milímetro es igual a mil micrómetros. Así podemos eliminar micrómetros y multiplicamos y obtenemos que es igual a treinta mil micrómetros. Entonces, treinta milímetros equivalen a treinta mil micrómetros. Sobre tres micrómetros ya podemos eliminar las unidades y hacemos la división que da una magnificación o aumento de diez mil X. Esa X significa de diez mil veces. Y siempre se pone, no son unidades. Muy bien, entonces el primer problema dice, determina el aumento de la cadena de células de Tío Margarita en la figura ocho si la barra de escala representa punto dos milímetros. Entonces, hay que saber el aumento con nuestra fórmula A-IR. Nosotros ya conocemos lo que representa, que son punto dos milímetros. Y para saber cuánto mide la imagen, simplemente sacamos la regla y mide veinte milímetros o dos centímetros. Aquí usé milímetros para, porque ya nos daban los datos en milímetros, para poder tener las mismas unidades y poder cancelar fácilmente. Y hacemos la división y nos da que es un aumento o magnificación de cien veces, porque X no es una unidad verdadera. El inciso B pide determinar el ancho en la cadena de células. Entonces, nuestra fórmula A-IR, nosotros conocemos el aumento y conocemos cuánto mide la imagen. Simplemente usando una regla, sabemos que mide veintiséis milímetros, pero hay que despejar cuánto mide en realidad. Entonces, pasamos a multiplicar la R y a dividir la A y nos queda R igual a I sobre A. Sabemos que son veintiséis milímetros en la imagen sobre cien X de aumento en realidad. Esa X no son unidades, entonces se pueden ignorar y da punto veintiséis milímetros. Para el problema dos, hay que determinar el aumento de la micrografía electrónica si la longitud real de la mitocondria es de ocho micrómetros. Entonces lo escribimos y para lo que es la imagen, sacamos regla y mide sesenta y tres milímetros. Aquí se puede convertir cualquiera de las dos a la otra unidad. Yo elegí convertir sesenta y tres milímetros. Siempre se pone abajo la unidad que queremos eliminar, entonces un milímetro es igual a mil micrómetros. Hacemos la multiplicación y eliminamos milímetros y eso es igual a sesenta y tres mil micrómetros. Sobre ocho micrómetros, eliminamos las unidades y el aumento es de siete mil ochocientos setenta y cinco veces. Entonces, para el inciso B hay que calcular cuál sería la longitud de una barra de escala. Si imaginamos que es una barra de escala cuantos centímetros en la imagen debería medir, sí representa cinco micrómetros en la realidad. Entonces nuestra fórmula AIR ya tenemos el aumento y la realidad. Hay que despejar cuánto sería en la imagen, que sería igual a A por R. Entonces sustituimos siete mil ochocientos setenta y cinco veces por cinco micrómetros, lo que es igual a treinta y nueve mil trescientos setenta y cinco micrómetros o treinta y nueve punto trescientos setenta y cinco milímetros. Para el inciso C hay que determinar el ancho de la mitocondria. Ya conocemos el aumento y el ancho con la imagen es veintitrés milímetros, pero hay que saber cuándo sería en realidad. Entonces hay que despejar la R, lo cual es igual a lo de la imagen sobre el aumento. Entonces sustituimos con los datos que ya tenemos, lo cual es igual a dos punto noventa y dos por diez a la menos tres milímetros o lo que es lo mismo, dos punto noventa y dos micrómetros. El tercer problema muestra una célula de mejilla humana con un aumento de dos mil veces y pregunta cuál sería la longitud de una barra de escala de veinte micrómetros en la realidad si la pusiéramos en la imagen. Entonces de nuestra fórmula AIR tenemos el aumento, la realidad, y hay que despejar cuánto sería en la imagen, que sería igual a aumento dos mil veces por la realidad de veinte micrómetros, lo cual son cuarenta mil micrómetros. Hagamos una conversión de unidades para que sea más entendible. Ponemos las que queremos eliminar abajo, que son los micrómetros, y entonces la barra de escala en la imagen debe medir cuarenta milímetros o cuatro centímetros. Para el inciso B nos pide determinar la longitud de la célula. Entonces en nuestra fórmula AIR conocemos el aumento. Podemos saber la imagen midiendo, pero la realidad de la longitud de la célula no la conocemos. Entonces lo que hacemos es despejar la R, que es igual a lo de la imagen, treinta y cuatro milímetros sobre el aumento dos mil X, y es punto cero diecisiete milímetros o diecisiete micrómetros. El último problema dice que usando el ancho del huevo de la gallina como guía, hay que estimar la longitud real del huevo de avestruz, y el inciso B hay que estimar el aumento de la imagen. Comenzaremos con el B porque es más fácil el aumento. Tenemos nuestra fórmula AIR. Entonces nosotros conocemos cuánto está en la imagen, siete milímetros, y la realidad investigando en internet es que un huevo de gallina mide cincuenta milímetros. Como ya tenemos las mismas unidades arriba y abajo, no hay que hacer conversión de unidades, solo la división y es una magnificación de punto catorce veces. Ahora sí, para el inciso A hay que estimar la longitud real del huevo de avestruz, entonces hay que despejar la R. Es igual a lo que es la imagen, que son veintidós milímetros, sobre el aumento que acabamos de sacar, que es punto catorce veces. Hacemos la división y da que mide ciento cincuenta y siete punto catorce milímetros, o quince punto setecientos catorce centímetros. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva. Y eso fue las preguntas basadas en datos sobre los aumentos y magnificaciones. Gracias. Gracias.